Hola, ¿qué tal amigos de Todos Somos Lenous? Nos encontramos aquí para hacer una más de nuestras entrevistas, donde los invitamos a participar en diferentes eventos culturales, les platicamos de diferentes promociones y bueno, hoy venimos a hacerles una invitación muy importante para todas aquellas personas que les interesa trabajar en pro de la cultura, desde diferentes trincheras y para eso está aquí Daniela, hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Leslie, muy bien, muchas gracias, saludos a toda la audiencia que nos ve y nos escucha y pues gracias a Lenous por el espacio. Gracias a ti por tomarnos en cuenta para tus invitaciones, pero a ver, ustedes ya conocen o muchas personas de ustedes conocen a Daniela, que viene en diferentes moods, pero a ver Daniela, hoy vienes de GP Cultural, ¿estoy en lo correcto? Así es, ok. Y hoy vienes a hacernos una invitación para un curso, taller... Un taller. Un taller. El taller se llama Aspectos Fiscales, Jurídicos y la Gestión de Recursos para Artistas. Tema escabroso para los artistas. Me parece muy interesante porque además creo que tocaron los temas importantes donde hay reales vacíos para las personas que se quieren dedicar a esto, pero platícanos qué día se va a llevar a cabo el taller, dónde... Platícanos, haznos la invitación oficial y luego andamos en el tema. Ok. El taller se va a realizar el próximo viernes 31 de marzo, es una única sesión de 4 de la tarde a 9 de la noche. La idea es que podamos ahondar un poco en los temas principales de estas tres vertientes que, como les decía, pues son los aspectos jurídicos, los aspectos fiscales y la procuración de fondos, pero enfocada a los proyectos independientes que tienen que ver con el arte y la cultura. Esto es, buscamos generar un espacio de reflexión y de información acerca, por ejemplo, de lo que es la propiedad intelectual, de cuáles son los requisitos para estar dado de alta en hacienda, sobre todo en los artistas independientes que entendemos no hay un ingreso estable o la mayoría de las veces no lo hay y que a veces es difícil de comprobar, porque son ramas escabrosas en cuanto a temas tan definidos como una empresa suele serlo. Y en el tema de la búsqueda de recursos, que bueno, muchísimos de nosotros hemos tenido que afrontar ese papel siempre en los proyectos propios o en proyectos ajenos que de repente dicen, oye, no estamos logrando generar el recurso, cómo le hacemos o conocemos a alguien que lo puede dar, no es mi chamba, pero cómo voy y le presento el proyecto. Entonces, lo que buscamos dentro de esta área es encontrarnos un poco como cuáles han sido o cuáles suelen ser los errores más comunes que cometemos, desde dónde partimos para hacer una gestión de recursos, qué materiales necesitamos que todos tenemos, o sea, también estamos buscando que todos sepan que contamos con las ramas y con la información para desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues invitados están. Me parecen temas muy interesantes, Daniela, porque los artistas, no estoy muy de acuerdo, pero deben de saber sobre todos estos temas, porque en las carreras o en la preparación que reciben, generalmente no se ven estos temas o si se ven, no se ven a profundidad. Ahora, lo importante aquí es que se van a ver de una manera práctica. Así es. Sí, la idea es, bueno, un punto importante es comentarles que de los panelistas con los que vamos a contar, incluyéndonos, como jefe cultural, son personas especializadas a trabajar con artistas, esto es, la abogada que presentará la ponencia de los aspectos jurídicos, trabaja con músicos, con artistas plásticos, con personas que hacen videojuegos, películas, entonces trabaja con una alta gama de artistas, conoce el lenguaje, conoce el tipo de proyectos y conoce las necesidades que tienen en cuanto a aspectos jurídicos se refiere. Y lo mismo nuestro contador, en este caso, él le ha llevado la contabilidad a diversos artistas independientes en el área de la música, artistas escénicos, llámese actores y bailarines, y también conoce la manera en la que han tenido que hacer sus declaraciones, qué problemas han enfrentado, cómo los han abordado. En el caso de jefe cultural, que estaremos encargados de la cuestión de la gestión de recursos, pues a lo largo de la trayectoria en la empresa hemos podido ver cuáles son las necesidades básicas que presentan los artistas cuando se acercan con nosotros, desde cómo deben de presentar una carpeta de gestión de recursos, que no es lo mismo que la carpeta general del proyecto, qué pasa cuando no consiguen una cita o cómo hacen la búsqueda de contactos, entonces tratamos como de enfocar esas herramientas y colocarlas en este curso de una manera práctica, esto es, haremos pequeños ejercicios donde los invitaremos a que llenen un archivo de cómo darse de alta en Hacienda, o por ejemplo, un pequeño ejercicio de cómo se evalúa la viabilidad de un proyecto a través del presupuesto, entonces este tipo de ejercicios los podremos hacer ahí de manera práctica, ellos se van a llevar los formatos para que también los puedan desarrollar con su equipo de trabajo, o de manera independiente para otros proyectos, y bueno, pues podrán también tener nuestro contacto posterior al curso para que cualquier asesoría o cualquier cosa podamos también apoyarnos. Me parece muy bien. Daniela, ¿me puedes decir los nombres de las personas que estarán dando el curso? También me gustaría saber en dónde lo van a dar y si va a tener algún costo y si hay formas de pago, facilidades, una cuenta para depositar, es pago en efectivo, con cheque, cuerpo, matic. Bueno, comentarles, en la parte de aspectos fiscales se encargará Carlos Flores, que él es de CMF Constructores y Asociados, es un departamento jurídico, después está Andrea Flores de Protección Creativa, que es una empresa dedicada 100% a las cuestiones jurídicas, me equivoqué, el otro es fiscales, este es jurídicos, a artistas, por eso se llama Protección Creativa, porque ella trabaja directamente con, bueno, ella y todo su equipo, con artistas y personas del gremio cultural, y por otro lado estará su servidora Daniela Sánchez, representando a la empresa GP Cultural en el área de gestión de recursos. Este taller se va a desarrollar en el Instituto de Desarrollo Musical con Arte, es un taller enfocado a cualquier persona del área cultural y artística que esté interesada en estos temas, y lo comento así, porque bueno, la escuela es una escuela enfocada a la música, sin embargo el taller sí es abierto a todas las personas que estén interesadas, la escuela se ubica en Ottawa 1167, en la Colonia Providencia, pueden buscar en Facebook como Instituto de Desarrollo Musical con Arte, o pueden buscar a través de las páginas correspondientes de Protección Creativa o GP Cultural, en Facebook y Twitter, así los encuentran, ahí pueden ver toda la información del taller, comentarles, el taller tiene un costo de 600 pesos general, 450 en descuento a la tercera edad, estudiantes y maestros con credencial vigente, y además se acaba de lanzar una promoción que es especial para grupos de 5 personas, que se inscriban desde ya juntos, se les va a mantener el precio de 450, aunque no tengan acceso a ninguna credencial, ni mucho menos, se les va a manejar este descuento. Bueno, pues ahí está, hay oferta, el tema me parece sumamente interesante, porque bueno, yo a lo largo de mi vida, y desde que me empecé a dedicar a esto de la gestión cultural, me han llegado preguntas, muchas preguntas legales, sobre derechos de imágenes, sobre todo este asunto, y creo que es muy importante que estemos informados, además este curso me parece importante porque está dirigido a artistas, no es un curso de derechos de autor en general, donde entran científicos y cualquier cosa que se pueda registrar, entonces me parece muy importante que esté dirigido a artistas, porque creo que también las preguntas de los artistas son muy específicas, y creo que la paciencia con las personas, con los creativos debe ser diferente, porque definitivamente en su cabeza no hay una hoja cuadriculada, de aquí va el uno, aquí va el dos, creo que tienen un espacio como más en blanco para llenar todo eso, entonces me parece muy interesante lo que están haciendo Daniela, qué padre que lo están haciendo, pues los invitamos a todos a que asistan al taller. A ver, ¿algo más que quieras agregar Daniela? Sí, rápidamente comentarlas, en el correo de coordinación y difusión arroba con artemusica.com, pueden pedir informes y además ahí mismo se pueden inscribir, y posteriormente recibirán un correo donde se les mande la cuenta bancaria para que puedan aportar su lugar desde ya, también para que se les mande como todo el temario de lo que se estará viendo en este curso, que como bien lo decías, va enfocado realmente a las necesidades artísticas y culturales que presentan los proyectos independientes. ¿Por qué hago el énfasis en los proyectos independientes? Porque es bien sabido que cuando tú ya eres parte de una compañía o de una empresa, pues se van uniendo fortalezas y de repente hay alguien que sabe o que es un experto en el tema. En este caso buscamos como enfocarnos más a la gente que ha tenido como problemas para entender estos temas o para justamente conocer a personas que entiendan su lenguaje. De repente los artistas solemos tener una manera de decir las cosas muy romántica, muy poco técnica en cuanto a los tecnicismos fiscales, jurídicos y de dinero corresponde. Entonces pues sí estamos tratando de abrir este espacio para que nos nutran con sus preguntas y nosotros tratar de darle solución y además pues que sí conozcan cuáles son los formatos que están cercanos para ellos y que cuando vayan en búsqueda de un contador, en búsqueda de alguien de recursos, pues sepan cuáles son las necesidades básicas que debe subsanar esa persona. Excelente. Y bueno, si tú estás estudiando gestión cultural, estás interesado en trabajar en este ámbito o quieres saber si te quieres hacer especialista en área jurídica, fiscal, en cultura, que créanme que hay grandes oportunidades porque hay muchas personas que, hay muy pocas personas que se dedican a esto, también pueden asistir a este taller, ¿verdad? Así es. Excelente. Pues ahí está. Esperamos que tengan muchos asistentes. Creo que es necesario que todos sepamos, todos los que estamos en este medio sepamos de esto. Y bueno, pues ahí está. Espero que les haya servido esta entrevista e invitación que vino a hacernos Daniela. Y pues gracias, Daniela. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias.